¡Corre! 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 ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Como nadie vuela! ¡Corre! ¡Corre! ¡No hay nadie más! ¡Te lo verás! ¡Hasta aquí! ¡Nos vemos! ¡Te refleja situaciones! ¡Con incomplicaciones! Este es el veo programa del mundo padre de familia Los tíos son tríos y los tíos son mejores que esta porquería Debemos dedicar que es tiempo ¿Pero cómo? Yo tengo mi plan Este es el plan Reemplazaremos Sonic X con nosotros Y tocaremos la canción Y así GetX nos va a reemplazar Sonic X A su canal X10 Jajajajajajajajajaja Olvídense a ese risos inmaduro y sienta nuestro ritmo en 3, 2, 1, aroquear. ¡Name los dos! Randoms ustedes saben mejor que interrumpir al erizo y tocar su canción molesta, podríamos tomarlos hasta la médula. Espero que Jake los saque de aquí. Randoms ustedes están en graves problemas, vámonos a la casa. Randoms como se atreven a cancelar Sonic X ya es todo, están castigados 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 por 28, 48, 29, 19, 47, 73, 82 días váyanse a su cuarto.